Al Alba Y al Alba Tú te marchaste a la Alba Y un sueño de amor Entre tú y yo terminaría Guardar el secreto Que conmigo compartías Tú te marchaste a la Alba Te marchaste un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay amor y sangre No sé por qué Me buscan la muerte Y amor amiga Y amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay amor y sangre No sé por qué Me buscan la muerte Y amor amiga Y amor amante Solo hay un color En mi corazón Y hasta mi lente Bienvenidos ¡Bienvenidos!